¡Suscríbete al canal! El 15 de octubre, tengo un examen en apenas unas horas, he estado toda la noche estudiando Y ahora voy a distraerme un poco de tanto estudio, jugando un pequeño live aquí para vosotros A ver si se anima un poco este canal secundario, donde estos últimos días principalmente subí a Battlefield 3 Como habéis podido comprobar, pero ahora me apetece subir algo de Call of Duty Hace muchísimo tiempo que no juego este juego, de hecho lo tenía corrompido o corrupto como se diga Y tuve que reinstalarlo desde Steam, eso tardó un buen rato, pero bueno, mientras tanto hice las diarias de Myst of Pandaria Que por cierto, si os perdisteis la review que hice de Myst of Pandaria, miráosla Que me ha costado lo suyo hacerla y creo que vale la pena verla Buscando el mejor host, vamos a empezar en Interchange Un mapa que no me gusta nada Pero bueno, así practicaré un poco mi puntería y a lo mejor me saco algo nuevo en esta partidita No sé ni siquiera que clases tengo, ya no me acuerdo ni como se jugaba este juego Creo que se acuchillaba con E o con F No me acuerdo Pero bueno, veremos que tal me sale esta partidita La voy a subir hoy mismo por la tarde supongo Me gusta tener mis partidas frescas y no guardarlas y sacarlas en semanas Aunque a veces lo hago, no me gusta nada hacerlo A ver, voy a ponerme la CM901, venga, ¿por qué no? No sé ni qué rachas tengo ni nada, pero bueno, a ver qué me sale Fuera de mi camino, tío Además, esta es la primera partida que juego con 10 megas de conexión A ver si la ausencia de lag, o al menos menos lag Oh, tenía minas, ni me acordaba A ver si esta menor cantidad de lag me mejoró un poco mi gameplay Porque antes me quejaba mucho del lag, ya lo sabéis Coño, qué susto me ha dado ese tío LOL Me ha dado un susto brutal, la verdad No me lo he esperado para nada Ahí ha matado a alguien Que hay un tío, ¿verdad? No, ya está muerto ¿Dónde está el tío que se ha caído? ¿Dónde está el tío que se ha caído? Macho, no veo a nadie Eso me pasó por ser un poco de camper Jo Recarga, que has disparado una bala No desperdiciemos cargadores, hijo Joder, siempre hay que intentar matar a alguien Es una mala suerte Pero... No sé si es verdad O si simplemente Me lo digo yo para Jo Iba a matarle, pero tenía que disparar una balita más Lo siento, se me fue la idea Que no sé si es verdad o simplemente es psicología ¿Cómo se dice? Efecto placebo Pero creo que me va un poco mejor En tema de lag Porque siempre antes grababa con 6 megas de conexión Con Jacob Y Jacob tenía una peculiaridad siempre que subía un vídeo Es decir, tenía 6 megas de bajada Que son 600 kilos en realidad Y 600 kilos de subida Que son 60 kilos de subida en realidad Y que me pasaba Que siempre que estaba subiendo vídeos Y ocupaba esos 60 kilos de subida Se me bloqueaba completamente la línea de bajada Era como un camino de una sola dirección Si entendéis de lo que quiero decir Pero con Telefónica 10 megas Eso se me ha acabado Ahora tengo Ahora tengo internet incluso cuando estoy subiendo vídeos Ahora no estoy subiendo ninguno Obviamente estoy solo grabando Solo jugando este juego No tengo nada de fondo Solo el 20chat y ya está Oh, me ha matado por detrás Si no le he matado a este Muy mal, 02 Muy mal 02, muy mal 02, muy mal Que comentario más guay Así que me gusta más de momento Este internet con Telefónica Lo único que no me gusta Hostia Se me ha olvidado que aquí no hay tag Que aquí Q es lanzar una cosa de esas Telefónica lo único que no me gusta Es que varias veces me han desconectado internet Sin razón aparente Y porque si durante horas Y de momento no me ha fastidiado ninguna descarga Pero como la haga Me voy a cabrear lo suyo Porque no me gusta nada que me fastidie mis cargas Porque tardan lo suyo Incluso con 10 megas tarda lo suyo Y siempre es muy molesto Y más molesto a mí Que yo siempre me gusta tenerlo todo planeado Y saber exactamente cuándo voy a subir Qué video Tenerlo todo muy Muy ajustado a algún gráfico Ya sabéis Menos con este canal Que aún no tiene subidas programadas Ala Le estaba disparando igual que él El cabrón este 03 Menos con este canal secundario Donde aún no tengo cargas programadas Pero con el canal principal Sí que las tengo Y eso me mejora mucho La calidad de De estas cosas Supongo Creo Vamos Eh No sé Mierda ¿Por qué no No le he cegado? Jo ¿Qué ha matado a nuestro amiguito? Tiene toda la pinta O se ha ido Dios no mato a nadie en este partido No me gusta este arma Ja ja Echale la culpa al arma Siempre tiene la culpa No eres tú el manco Es manca el arma Ah UAV avanzado Aquí hay un tío Macho ¿Qué hacías? Oh Se le ha robado Lo siento tío Joder Iba a matarlo con el Predator Y se lo he quitado Lo siento Lo siento La saltarina 1 Mata 5 enemigos Oh He matado a alguien con la Con la mina Lol ¿Cómo se usaban los alachos? 5 UAV en línea Venga Demuéstrame dónde están Mis enemigos Aquí no hay ninguno Aparentemente Bajo confirmada 3-2 ¿Verdad? O 4-2 O cuanto sea Voy mejorando 4-3 de hecho O 3-3 Ya tengo un KD de 1 ¿Verdad? A ver 3-3 sí Y asistencias las suyas Porque la Flying Betty esa O como se llame Se ha cargado a alguien Aparentemente Eso mola Ningún equipo disponible No puedo lanzar ninguna granada Porque no tengo más que nada Tengo miedo Tengo miedo Porque seguramente Alguien con el PER Que es invisible Al UOV Me va a petar aquí Desde luego Me está divirtiendo más Jugar con Con esta internet Más guay Porque antes No podía hacer Prácticamente nada ¿Qué cabrón? Se ha tumbado Yo tengo No tengo tecla Ah vale Si que tengo tecla Sin nada A tumbarme Porque me acuerdo Que antes No podía hacerlo Tengo que aprovechar Más eso Hacer más dropshots De estos Los famosos Que todo el mundo odia Joder Que susto me ha dado Ese Jeep Me ha parecido Que era alguien No hay nadie ahí Luna de Verdeen Ha dejado No sé qué Mensaje en tu tablón Creo que es un vídeo Luego lo veré Este canal de momento Va decreciendo Incluso En el último mes He perdido 4 suscriptores Se ve que no subo nada Nado Se ve que no subo nada Y a la gente Eso le molesta Pues bien Ahora ya estoy subiendo A ver si va creciendo Poco a poco El tema Eso es lo que dijo Oh mierdas ¿Quién está disparando tío? Oh Me ha matado alguien Por la izquierda Bien tío Ahí escondido Camper Camperuzo 5-3 Voy perdiendo otra vez Muy mal Muy mal Pero vamos ganando Como equipo Joder Son mancazos Estos tíos Incluso contra ellos Os pierdo A nivel personal Quiero decir Porque Joder Ese tío No estaba iluminado Como aliado Iba a matarlo A nivel personal Quiero decir Porque a mi me gusta Tener un KD Decente En este juego No siempre lo consigo Por no decir nunca Porque soy mancazo Ya os dije Y además estoy sin práctica Perdonadme por favor Perdonad mis mega fallos En este game Ahí hay un tío Uy Casi me mata He fallado un montón Se me ha ido para abajo El ratón Si si Culpa al ratón No ha sido tú el manco Ha sido el ratón Otra vez Se me ha ido Pero este era Nivel bajísimo Así que Lo he conseguido Tengo más Tengo más Pero no hay nadie ahí Así que no me sirve de nada He conseguido un montón De mierdas Me suena un montón De He subido el rango También Que guay Y He subido el rango Otra vez Si ahora Recuerdo la parodia Esa de Duty Calls He matado a alguien Con la granada Brutal Ahora creo que he remontado De sobra ¿Verdad? 7-5 He remontado Pero Un pro Y eso que no lo soy Tengo que ajustar La sensibilidad Creo yo Porque Me va un poco Ya sabéis Cuando la sensibilidad Va No es la mejor Macho Macho Con la stand Tenía Que mancazo Estaba disparando Un tío desde ahí No tengo más granadas Pero tengo un Predator Y no dudaré de usarlo En la cabeza le he dado Pero si uso Predator Desde aquí Me van a matar Seguro Muere Jo Me lo han quitado Joder Que pena Tío Que pena Pero No me voy tan mal ¿No? He mejorado un poco Un poco Solo un poquito La gente Hablando de Mobs Y mierdas Y yo intento Sobrevivir 61-23 Vamos ganando Tesora No oigo nadie Hostia Una MOAB ¿Quién se la ha sacado? Tenemos un tío Que se sacó Una MOAB Brutal Con 80 bajas Hay que joderse Seguro que está Ahora Tenía un Nerdgasmo De esos Y ya está Hemos ganado Mucha gente Ha abandonado la partida Casi todo su equipo Ha abandonado la partida Vamos Hemos ganado Hemos ganado brutalmente Todo es Gris Marrón Quiero matar a alguien Jo Pero bueno Una partidita bastante guay Creo que estoy entrando De nuevo en el gustillo De jugar 9-6 No está tan mal 5 consistencias Pero casi último Pero he superado Nivel 80 En fin Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima